Hola chicos, Regen y Sonoman, aquí vamos a tratar de jugar un poquito al Mortal Kombat 1, que nos viene material nuevo dentro de aproximadamente 10 días, que nos viene enreinado del caos, nuevos personajes, nuevos skins, nuevos personajes nuevos, como Conan, como el del viernes 13, con no sé cuánto, nuevito, 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 Conan. Vamos a buscar partida multijugador, no, en línea, bienvenido a ganar el Guerra Winner, chicos. Liva del combate, compiten partidas clasificatorias y gana recompensa de temporada, temporada del devorador de almas, 11 días, combatiente, baraca, cameo, ferra, uno aprendiz, 500 puntos de combate hasta llegar al rango 2 combatiente, confirmar, botones hacia la izquierda y la derecha, seleccionar el modo clasificatorio, botones hacia la izquierda, vamos a sacarle el marcador, botón triángulo recompensa de clasificación, botón círculo atrás. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A ver si me escucha. ¡Ay, Dios mío! A ver si me escucha. ¡Ay, Dios mío! A ver si me escucha. ¡Que me escucha bien, 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 bien! ¡Fenómeno! ¡Viene el reino del caos, chicos! Liga del combate, vamos a jugar Liga del combate. Vamos a elegir a Baraka primero. Mi personaje favorito, Baraka. Mi personaje favorito, Baraka. ¡A ver si me escuchamos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Ya, Dios mío! ¡Já, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 Doctorio. Yo juego a las Tortugas Tortugas Ninja también en PS5. Uy, yo creo que no tengo las Tortugas Ninja. Conexión portable. Botón X aceptar. Dale la parte nueva ahora. En estos días. Para el mes de octubre sale el nuevo. Las nuevas Tortugas Ninja. La hora de ir en el tiempo. En este día. La hora de ir a la vez más, va a la hora. De la hora de ir a la vez más. Y para la vez más. Buscando actualizaciones, recuperando calendario, buscando recompensas, comprando directo con equipos imposibles, aquí comas más, aquí comas más gente, comparto, 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 cuando afeitarme bastante, ahí estamos. El 6.39, dice, me voy a afeitar que vaya bien, crack. Yo no le deis nada a afeitarme, bueno, ya unos días. Bueno, afeítate y, bueno, que te vayas bien y necesitas por pasar por el canal. Versus clasificatorio. Gracias por pasarte. Rival encontrado. Conexión inalámbrica. Botón X aceptar. Rival encontrado. Conexión inalámbrica. Rival encontrado. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Va a jugar otro? ¡No! ¡Buscar, buscar, buscar! Conectándose a la partida Versus clasificatorio Rival encontrado Conexión importable Botón X aceptar Botón cintura rechazar No voy al citao Rival encontrado Conexión importable ¡No se ve si se puede ¡No se ve si es! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, Ganné. Era hora de ganar. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gané! Misiones diarias. 500... Siguiente partida. ¡Gané! ¡Bien! ¡No tengo ningún deseo de ver el infierno! ¡Pues mantén tu alma! ¡Límpis del mal! ¡L anchor se llama! Y un señor etc. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, me la hecho! ¡Me la hecho, me la hecho, me la hecho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me trompeó! ¡Por esto! ¡Me gané un round! ¡Por todo como buena la partida! ¡Gracias! ¡Tú parejita! ¡Muy buena partida! ¡Vamos con este! ¿Cuántos salís como vosotros? ¡Unos cuantos! ¡Muy buenos días! ¡Curmonos! ¡No! ¡Muy buenos días! ¡No! ¡Vamos a mantener la calma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias...! ¡No va a salir! ¡No va a salir! Siguiente partida Botones Botones Otra vez con balada Tocas, a ver, tú tienes ganas Otra vez con balada Bueno, papá le quita la partida Otra vez con balada Otra vez con balada ¡Gracias! Un aplauso, me ha ganado bien. Una buena parísima, me dio. Bueno, me gané en los dos combates y yo te gané en combate. Vale, muy bien. Digno rival. Seguro que bien. Buscando partida versus clasificatorio. A ver, me voy a cambiar el personaje para valería. Cambiar el equipo, vamos a elegir a Paqueda. No, de patriota. Paqueda. Elegir cameo. Cerra. Cerra. Este es que ahora no sé cómo está el Fataletti. ¿Qué importa? Estando partida versus clasificatorio. Botón círculo, cancelar. Conectándose a la partida. Conectándose. 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 Rival encontrado. Conexión portable. Botón círculo. Conexión portable. Bien. Conexión portable. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya que me caigo? 59% de experiencia ¿Ya que me caigo? Rango de maestría 2 Prefiero pensar que hay algo mejor Algo de la cabeza Algo de la cabeza Algo de la cabeza Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Uy, si está proyendo Ay 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 que derramará sangre que derramará sangre ¡Gracias! 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 ¡No recompensas! ¡Rango de maestría del combatiente 3! ¡Equipo de extrema! ¡Sin taquera! ¡Sin taquera! ¡Sin fatalistic! ¡Haz! ¡Nos como tu prima! ¡No! ¡Opulto! ¡Ey, suague! ¡Gracias! ¡Ai, suate! ¡Ey, suave! ¡Agifo de extrema! ¡Estaba! ¡Y suave, suave! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, salió. Me salió fatality, fue bueno, fue bueno. Le gané, me gané dos, yo le gané uno, vale, bien. Rival siguiente. Botón X confirmar. Botones hacia arriba y abajo. Navegar. Nivel del perfil 36. 61% de experiencia. Takeda. Rango de maestría 3. 5% de experiencia. Seguro que quiere salir de la sesión. Terminando otra cosa. Terminando partida. Ah, no lo copié. Qué mamón. Buscando partida. Versus clasificatorio. Botón X confirmar. Cancelando. Cancelando. Buscando. Buscando. Clasificatorio. Liga del combate. Compite en partidas clasificatorias y gana recompensa hace temporada. Temporada donde devoran. ¡Hasta luego chicos! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Cameo! ¡Garraguires! ¡Hasta la próxima compi! ¡Gracias por haber pasado, Berlí! ¡Gracias por haber pasado, Berlí! ¡Seleccionar el modo clasificatorio! ¡Botones hacia arriba y abajo! ¡Cambiar de categoría! ¡Cambiar de categoría! ¡Cambiar equipo! ¡Cambiar equipo! ¡Cambiar equipo! ¡Botón triángulo recompensa hace clasificación! ¡Elegir combatiente! ¡Takeda! ¡Botón X seleccionar! ¡Botó! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Botón! 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 ¡Botón!